El Centro Escalabrina de Formación para Migrantes es un espacio que brinda talleres y clases para, como su nombre lo indica, personas migrantes, así como en vulnerabilidad que quieren aprender un oficio de forma gratuita. Situando a la colonia Ruiz Cortines en Tijuana, a unas cuadras de la Casa del Migrante y del Instituto Madre Asunta, tiene una amplia oferta formativa. Hola, buenos días al auditorio, gracias por la oportunidad de acercarme a ustedes. Mi nombre es Jorge Bustamante de la Mora, coordinador operativo del Centro Escalabrini de Formación para Migrantes. En realidad son una estrategia central con una estrategia auxiliar o periférica. La estrategia central es la formación en oficios de forma gratuita para migrantes y para población en vulnerabilidad, es decir, mujeres con hijos, migrantes internacionales, locales, es decir, mexicanos, con énfasis en población LGBTQ, con población en niños, adolescentes, indígenas, en fin, tratamos de cubrir distintas demografías. La estrategia lateral o auxiliar es la de proveer de la atención que se requiere para que un estudiante pueda concentrarse en estudiar. Entonces, este es un sitio donde gracias a la atención en asuntos legales, en asuntos psicológicos, en asuntos del orden de encontrar una casa, encontrar una vía de comunicación electrónica o como sea, para que la... y de tal forma que se encuentren estas vías y servicios de atención auxiliar puedan concentrarse y estar tranquilos y en paz para aprender. Y es una enseñanza confeccionada justamente a lo veloz y etéreo que puede ser la estancia de un migrante en Tijuana mientras piensa en su estrategia migratoria, que puede ser cruzar Estados Unidos o cambiar de estrategia, digamos, posponerla o simplemente ya cambiar directamente a establecerse como residente tijuanesa. Para el próximo ciclo de talleres están preparando la formación de profesiones que han tenido alta demanda. Ahorita vamos a abrir alrededor de cinco talleres y estamos planeando en septiembre abrir posiblemente otros cinco. Está inglés, español, criollo en el ámbito de la comunicación y lenguas. Está inglés, perdón, computación, Excel. El de computación es algo que nosotros llamamos ofimática por tratar de encontrar un término que reúna lo que es el Office, la plataforma de Microsoft Office. Estamos abriendo también de uñas acrílicas, aplicación de uñas acrílicas, corte de pelo para caballeros y después vamos a seguir abriendo, queremos en septiembre abrir uno de paneles solares, uno de foto, perdón, es auxiliar o asistente en la producción audiovisual, el de barista, migrante, entre otros. ¿Qué estamos planeando? Al Centro Escalabrine de Formación para Migrantes lo puedes encontrar en su página oficial de Facebook para conocer la apertura de los distintos talleres que estarán ofreciendo, así como horarios y forma de registro. Para Conexión Migrante, Janet de los Reyes.